Un tema por el lado de los costos, donde la brecha cambiaria impulsa algunos costos en dólares, la escasez que se teme de distintos tipos de productos, de entrada lo que es repuestos, cubiertas, ese tipo de cosas, y el temor por los fertilizantes, todo esto como consecuencia de un posible mayor cepo importador que el que tenemos. Bueno, eso también impulsa muchos de los costos en dólares de la cadena, y después el atraso cambiario, un tipo de cambio oficial que viene muy por detrás de la inflación durante todo este último año, genera que también algunos de los costos en pesos, como son las labores agrícolas, o la cosecha, la siembra, todas las labores, o los fletes, que también hemos tenido justamente una renegociación hace poquito de tarifas, con un dólar que se atrasa, crezcan en dólares, digamos, cuando la inflación o el aumento de costos está cerca del 70%, y el dólar oficial solamente subió el 25%, eso significa que cada vez te insumen más dólares oficiales pagar por ese tipo de cuestiones, como las labores, el transporte, te decía recién. Así que el atraso cambiario también está siendo de lo suyo en términos de impacto en los costos, y toda esta combinación venía siendo soportable por la importante mejora de precios que habíamos tenido. Sin embargo, fuimos viendo cómo en los últimos días, en las últimas semanas, los precios, sobre todo en Chicago, se empezó a ver que comienzan a descender, que comienzan a perder buena parte de la ganancia que habían tenido con el tema de la guerra Rusia-Ucrania, y bueno, esto le mete claramente una presión extra, porque es muy distinto tener una suba de costos con suba de precios, que una suba de costos con precios un poco más bajos. ¡Gracias!